No No ha sido fácil para mí Lo que gané y lo que perdí Fue siempre dando el corazón Pagando caro cada error La voz de Lucía Galán, del dueto Pimpinela Ayer estuvimos toda la mañana escuchando la música de Pimpinela, de su nuevo álbum 25 años de aniversario Tiene su diamante, el CD y toda la cosa Y entrevistamos también a una persona muy querida por los colombianos El Puma, que estuvo con nosotros también por la mañana Y en alguna parte de la entrevista César Augusto le preguntó esto al Puma Puma, usted tenía una venida a Cali el viernes, ¿la suspendió? Hubo un problema ahí que no toca a mí responder eso En Cali y Medellín Estaba Yuri, estaba Pimpinela, estaba el Puma Pero algo sucedió que John Sepúlveda tendrá que decir a los medios Algo César Augusto, algo sucedió Pero no supimos que fue lo que pasó Quedamos privados del Puma, de Pimpinela, de Yuri Y la gente muy animada con la presentación En Argentina estaba precisamente Lucía Galán Lucía, buenos días, bienvenida a Caracol Radio de Colombia Hola, ¿cómo están? Bien, Lucía, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien Recorriendo América y España con este álbum 25 aniversario Muy contentos, con excelentes resultados Así que bueno, muy contentos y muy emocionados Y a la vez un poco tristes por no haber podido concretarse el viaje allí, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, Lucía? Mira, nosotros, como decía José Luis No tenemos una razón clara de lo que ha pasado Eso supongo que lo tendrán que explicar los empresarios A nosotros se nos ha dicho a través de mail, de un mail Que la actuación se posponía para más adelante Que no se suspendía, sino que se iba a reprogramar para otra fecha Pero esa es la única explicación que nos han dado Nosotros ya estábamos, todo nuestro equipo de gente Más de 20 personas para viajar Con unas maletas casi hechas Preparando el tema de las visas Y bueno, fue esta comunicación que se nos dio Y lo mismo, obviamente, que a José Luis Y que a Yuri, ¿no? Así que no se puede decir realmente una explicación De lo que ha pasado Vamos a hablar más adelante en el programa con el empresario Para que nos cuente qué fue lo que pasó Pero la pregunta que nos hacemos todos es Además de este episodio que tiene que ver con un empresario en particular ¿No hay otra posibilidad de que vengan? ¿Nos van a dejar con los tres posechos, Lucía? No nos deje así No, 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 no Por supuesto que vamos a ir Porque bueno, no solamente a presentar este disco de amantes Sino que también a presentar este Las canciones de todos estos 25 años, ¿no? Hay tratativas para hacer una gira por todo Colombia Como hemos hecho cada vez que hemos ido A ciudades maravillosas Este, giras de más de 15 ciudades Y por supuesto que tenemos muchísimas ganas de ir Y está toda la gente de nuestra oficina Tomando contacto con los empresarios colombianos Como para no solamente esto que se llegara a hacer más adelante Sino que también armar nuestra gira Y llevar todas esas canciones ¿No? Tenemos recuerdos maravillosos de la gente de Colombia Y ahora un disco realmente muy lindo con Sony Como para poder presentarlos en vivo Disco que queremos todos Porque son los éxitos de Pimpilena Que... En vivo pero también está el disco con las canciones nuevas Sí, pero... Doblete Eso es dobleteado Exactamente Es un... Es un... Exacto Es un CD que tiene un DVD Un DVD con un show Un recital en vivo Con todos los... Así las canciones que la gente conoce Y las... Las canciones inéditas, ¿no? Las nuevas en el... En el otro lado Lucía Ayer que estábamos oyendo el disco Lo vimos completico con los oyentes Nos llamó mucho la atención Y no sé si usted me va a decir que... Que yo tuve una mala percepción Y me trago mis palabras hoy en el día del idioma Eh... Pero a esa le metieron un poquito de reggaetón o no? Ah, en el... A esa no A Olvídate de la Vuelta Ah, Olvídate de la Vuelta Sí Sí En el DVD en vivo Está con reggaetón Ahora la hacemos... Este... La hemos... La hemos modernizado, ¿no? Porque... Sí, sí, sí Hay un productor de reggaetón muy... Muy importante en Puerto Rico Que nos quiso hacer un homenaje Hace un par de años Y preguntó si podía hacer una versión De Olvídate de la Vuelta en reggaetón Le dijimos que sí Y bueno Nos gustó tanto Nos pareció así gracioso Así que... Esa es la versión que hacemos en los conciertos Donde bueno Ya casi al final del show La gente toda la canta Y... Y se convierte así En un clima muy divertido Pero sí Es... Es un... Es el ritmo que hemos puesto Olvídate de la Vuelta En esta versión nueva Eh... Lucía Los que hemos oído toda la vida Pimpinela Nos imaginamos que Lucía y su hermano Joaquín Almorzan juntos Comen juntos Van a cine juntos Hacen deporte juntos Viven juntos ¿Cómo es la vida de ustedes allá? No, no, no Somos hermanos pero no sean meses Así que este no Cada uno Cada uno tiene su vida Cada uno tiene su... Pasan días y no nos vemos Este... Eh... No es que... Sí, por ahí hacemos Almuerzos los domingos familiares Porque bueno Sí Es más importante Obviamente la relación de hermanos Que la relación profesional Pero... Pero... Somos muy respetuosos De... De la privacidad Y de la vida personal De cada uno Si no sería Hubiera sido imposible Convivir estos 25 años trabajando ¿No? Hemos aprendido a... A respetar las diferencias Y a convivir con ellas Y a darnos espacio Y a darnos aire Que creo que es Lo más importante Para poder seguir después Trabajando juntos Lucía Hoy en el Día del Idioma Estamos conversando con los oyentes De muchos temas Uno de ellos Tiene que ver con la palabra Más bella del idioma Pimpinela es una hermosa palabra ¿Qué significa? Pimpinela significa Es el significado de una flor Una flor caribeña Hermafrodita Con pétalos Femeninos y masculinos Y bueno Dice que los femeninos Están por dentro Y son la parte vital De la flor Y los masculinos Están por fuera Protegiéndola Y cuidándola Y cuando los femeninos Los pétalos femeninos Se mueren Se muere toda la planta ¿No? Es como una planta Una flor muy pequeña Muy especial Muy exótica Y bueno Es el significado De lo que es Pimpinela Pues que maravilla Ojalá la flor pronto Este por aquí en Colombia Y se arregle El problema con los empresarios Y los tengamos aquí Con todo el equipo Haciendo en vivo Todos los éxitos Y las canciones nuevas Que son buenísimas Lucía un abrazo Para usted muy grande En Argentina Y para su hermano También tenemos ganas ¿Cómo? Para su hermano También un gran abrazo Muchísimas gracias Un beso muy muy grande A toda la gente De Caracol Que tenemos recuerdos fantásticos Y ojalá Que nos veamos muy pronto Muchas gracias No 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 tengo nada que decir Hay demasiado Nueva sangre Nuevo talento Nuevas esperanzas En el suramericano Sub-17 de fútbol Colombia enfrenta Hoy a Brasil Buscando un cupo Para el mundial de Nigeria Colombia-Brasil A las 6 de la tarde Con Antonio Casales Martín De Francisco Diego Rueda Y el apoyo periodístico De Rodrigo Tapia De ADN Chile Suramericano Sub-17 de fútbol Por Caracol Radio Más compañía Más compañía 10 de la mañana 55 minutos Es el día del idioma Tenemos doble tema Como la flor de Pimpinela La flor que es masculina Y femenina Y toda la cosa Tenemos por un lado El tema Hombre con hombre Mujer con mujer De la pornografía Y la cosa Sin la palmoteada No le metan la palmoteada César, no palmote Y por otro lado César Por otro lado Tenemos el tema De la palabra más bella A propósito de De este día del idioma En el que nos acompañan El profesor Fernando Ávila Y el profesor Cleóbulos Abogal Para darnos luces Sobre cómo no maltratar el idioma Díganme Si les gustó La presentación ¿Sí? ¿Les gustó? Sí Cuéntenme Cuéntenme A ver profesor Sobre esto ¿Qué tiene usted que decir? En el día del idioma Tengamos en cuenta Que no debemos decir Díganme Córranse Siéntense Ven Sino Díganme Córranse Siéntense Pluraliza el verbo No el pronombre Que va al final C Tampoco Digamos Dijiste Llegaste Veniste Esa es Sobra Lo correcto es Llegaste Viniste Tardaste Etcétera Aló Ay mire ¿Usted tiene una página web Donde puede dar los zapatos que vende? No Pero yo le cuento como son Tenemos unos con una hebilla Que va de la derecha a la izquierda Con o sin tacón Los... Pregunte ya por las soluciones Negocios Max De Telefónica Telecom Internet Y página web Para que sus clientes Conoscan sus productos Sin ningún costo Y además Voz ilimitada Llave ya al 018-094-0099 Telefónica Telecom El aviado es su negocio Vigilados super servicios Corferias Camacol y Prodiseño Lo invitan a la décima feria internacional Expo Construcción Expo Diseño 2009 Donde encontrará las últimas novedades En construcción Arquitectura Infraestructura Y diseño Expo Construcción Expo Diseño 2009 Hacia la construcción Y el diseño sostenible Del 5 al 10 de mayo En Corferias Copatrocinan Sena y Concel Apoyan Proexport Y la Cámara de Comercio de Bogotá ¿Bajo la lengua? O mejor Golosa O tan grande Mejor uno cada día Y vuelvo a repetir ¿Cierto papi? Claro nena Vamos a Tintal Plaza Que durante todo abril Podremos jugar Comprar Y ganar Gózate el mes de los niños En Tintal Participa en el sorteo De 40 bicicletas Y 40 bonos de consumo Tintal Plaza Centro Comercial Avenida Ciudad de Cali Con Avenida América Autoriza la Lotería de Bogotá Autoriza la Lotería de Bogotá La que más billete da Ministro de la Lotería de Bogotá Ministro de la Ciudad de Bogotá Patrocina Renosan Autos Autoriza Lotería de Bogotá El monstruo de la canción Rafael En sus 50 años Número uno en el mundo El ídolo de todos los tiempos Salí hasta el rato